¿Qué es mejor, el verano o el otoño? A mí, una vez que jugué con Nuno, el saludito me dijo que le pegase un par de básicos y tal... Que le pegase un par de básicos y luego cambiase, no sé qué, no sé cuánto. Eso no va a pasar aquí, ¿vale? Eso no va a pasar aquí. De hecho, voy a estar en la verde. ¡Hostia, me curo uno! Never mind, never mind. Ahí voy a dejar que la wave entre rápido. No sé si me da para... Robar. Vale. Bueno, entonces lo cancele. Joder, vaya hostia, ¿no? Mano. Hay que hacer un poco el par y pe, ¿no? Llego a Udavid. ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? Sí, sí, sí. Le veo perfectamente con el cacharro ese. Bueno, pues ulti gasta. A ver, supongo que el early lo pierdo. Luego el late le metré una paliza, ¿no? Digo yo, vaya. Así que no me rayo mucho. ¡Ay! Ha pasado, ¿eh? No me rayo, no me rayo. Voy a vender esta wave y le voy a invadir el blue o yo que sé qué coño va a hacer. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale. Pues nada, no sacando niveles. ¡Qué putada, ¿no? ¡Qué putada! No quiero ultear para el... No quiero ultear para el... No quiero ultear para el blue. Pero bueno, para el cacharro ese sí. Está bien, ahora lo voy a esquilear la torre entera. Vamos a pillar el... El de esto al 2. Mierda. Joder, mira que me va a estar el puto Blinky y todo, ¿eh? Por nada, bicho. Cagada tremenda. ¿Qué me subo, el 3 o el 2? Toma, me subió el 3. Espero que me tenía que subir el 3. ¿El 1? Vale, genial. Pues qué putada, ¿no? El 3 de escape, eso no se sube. Pero yo que sé, si le baja Coolland, ¿por qué no se iba a subir? No, le baja Coolland. Algo es algo. Buen poke. A ver si le puedo hacer cositas ahora en el... En el red. Buen poke. Yo no sé si... Vale, bien. O sea, te iba a decir... No sé si iba a poder asegurarlo. Bueno. Bien. Eh... Pues nada. Buena kill. Le jodemos el buffo. Lo matamos, mismo nivel. La ulti se sube, tío. ¿Alguien lo sabe? No, ¿verdad? ¿Para qué? Supongo que boxeándole siempre le gano, ¿no? Claro, si me ponga Melech, por sure, ¿no? Con la pasiva esta de mierda. Bueno. Tampoco le quiero dashar en la cara, pero... Más o menos. Yo soy este tío y lo voy a perseguir, loco. O sea, me ha robado todos los buffo que hay y por haber... Me ha guiido, evidentemente. Yo creo que hay una estancia del uno que quita protección esclap. No estoy seguro. Sí, es la tercera. Pero... Es tan mejor, ¿no? Si me lo estoy follando. Va, ¿qué? Vamos a pillar el Dengue. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que quiero pillar el Asi. Se ha pillado unas Beats. Bueno. Lo óptimo es quitárselas. No va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. No le voy a estar dando al uno todo el rato, ¿sabes? Porque entonces va a hacer un popurrí de cosas y al final... Prefiero que no. Esto es lo que va a hacer este tío, ¿no? A eso se va a dedicar el resto de la partida, ¿no? Bueno. Bueno saberlo. Es bueno saberlo. ¿Qué hago, tío? ¿Me podré hacer el Fire sin que me venga a molestar? Tengo que medir muy bien los Bugs porque el pavo sí que se puede hacer el Fire rápido. Voy a probar a ver cuánto quito yo, porque trata. Voy a pillarme el Asi al 2. Qué putada, tío. Pierdo el game aquí. Joder, qué asco. Pensaba que me daba tiempo, tío. Tendría que haber tirado... O sea, ahí sí que tendría que haber cambiado estancias y eso, ¿no? Pero bueno. Esperando muchas veces últimamente, picha, lo que me toca. Joder, qué asco, tío. Bueno, a ver, no he perdido el game, pero vamos. Qué asco, tío. O sea, qué pereza, ¿no? En plan... Supongo que ahora sí que le estoy quitando menos. Ahora sí me cambio de estancia, ¿o qué? Tengo que usar el PEN o el LO. Ya. Sí, ahora sí me voy a cambiar de estancia. Estás siendo crítico, tío. Pero ¿de dónde sale esta gente? Por Dios. Voy a pillarme yo el Dengue, por si acaso. Tota. Y no me quiero hacer un Spectral, pero... Qué pereza, Dios mío. No, no, no me voy a cambiar, no me voy a cambiar. O sea, me voy a quedar con esta y punto. Bueno, esto... Ah, ¿no hago daño a esto? Vámonos. Bueno. Me voy a pillarme el Spectral, supongo. Y... Una cosa, el... Nada, ¿no? Si el Branch con esto no, ¿no? ¿El tío ha tirado Shell? ¿El? ¿El? Ah, vale. Que me tengo que poner a Melee en las torres también. Ah, vale, vale. Ok. ¿Qué me hago de último, tío? ¿Un Ovo? No, no. Pues sí. A ver. Ah, coño, es verdad que no tengo el puto Domi, tío. ¿Qué pena? Me he empanado, tío. Me he empanado. La verdad que... Hostia, tiene que ser duro levantarte todos los días. Y ser XX, Revolver XX, la verdad que... Uf. Tiene que ser... Picha, tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser muy duro levantarte todos los días, mirarte al espejo y decir... Joder, soy XX, Revolver XX, tío. Y juego así. Es duro, ¿eh, picha? Si ganas, me suscribo 6 meses, tier 1. Yo creo que si te suscribes 6 meses, tier 1, gano. ¿Qué hago? ¿Pongo wards? Es que vaya pereza, ¿no? Yo de... Mira a este tío dónde iba, ¿eh? ¿Pero esto es real? ¿Lo de este tío? Vale. 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 O sea, ¿es lo de este tío es real? O sea, ¿cómo está jugando este tío? ¿No es delito? ¿Alguien sabe si esto no está penado? No, espérate Ah, es que mi titán está a mitad de vida, tío Y nos ha sobido un poco No me puedo pillar el red, qué pena Vaya tela, tío Bueno Vamos a poner warch y ya está ¿Puedo girar al titán del tirón? Me pone warch, tío O sea Picha, pero de verdad Que este no está penado, tío Con cárcel Es que me gustaría saberlo, tío Ha tirado beats, ¿no? Es que no En plan, te tienes que reír, ¿sabes? Me pone un warch, ¿sabes que te crees? Que todos somos como tú o qué, picha Yo, bauti, muchas gracias a mi loco pro ese prime Muchas gracias por apoyo, bro Yo, bauti con ese rayito bien sexy De perdido mal río, señores Horrífico Oye, ¿ese tío me está viendo en streaming o algo? Oye, ¿es que es más listo que todo el mundo? ¡No! Yo creo que ese tío me tiene warch ahí, ¿no? Sí, pierde, tío ¡XD, tío! Es patético, ¿eh? Lamentable, tío ¿Sabéis lo peor? Que casi pierdo, tío Lo peor es que casi pierdo, tío W Lamentable Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.